Si cada que te ves en el espejo encuentras algo que te gustaría cambiar, quédate. Hoy te digo cómo empezar a amar tu cuerpo y aceptarte tal cual eres. Yo soy Anamazu y esto es Al Cien. Para amar tu cuerpo no necesitas horas de ejercicio, dietas extremas o someterte al bisturí. Se trata de entender que eres perfecto tal cual eres, con kilitos de más, centímetros de menos y tabique chueco. Como siempre suena más fácil de lo que es. Así que aquí unos tips para empezar a aceptarte. Cuestiónate tu ideal de belleza. Imagina a una persona que cumpla con tu estándar de perfección y describe la vida que crees que tiene. ¿Por qué quieres parecerte a ella? Muchas veces tiene muy poco que ver con cómo se ve, sino lo que representa. Éxito, aceptación, fama, etc. Los vínculos entre los logros y el aspecto físico están grabados en nuestro inconsciente. Si quieres aceptarte tal cual eres, empieza con quitarte la idea de que un cuerpo perfecto es la llave mágica para obtener todo lo que hoy no tienes. ¿Quieres pruebas? Piensa en alguien que no cumpla con tu estándar de belleza y que tenga lo que anhelas. Por ejemplo, la pareja ideal. ¿Ves? Recuerda que tu físico no determina tu valor. Eres mucho más que una linda envoltura. Solo imaginen cómo te describiría una persona que te adora y de una vez empieza a hablarte a ti mismo como lo haría ella. No te compares. Existen muchos tipos de belleza y ninguno está ligado a un aspecto específico. Piensa en un viejo pastor inglés y en un golden. Los dos son hermosos y súper diferentes. Recuerda que es preferible ser tu mejor versión que la segunda de alguien más. Cambia el enfoque. Creemos que la insatisfacción nos hace mejorar, pero una relación construida desde la carencia rápido truena. Por el contrario, si nace el amor, se sostiene por siempre. Por eso es importante modificar tus pensamientos. Por ejemplo, alimentarte saludablemente para nutrirte en lugar de hacerlo para llegar a una talla específica. De la misma manera, deja de concentrarte en tus defectos y empieza a enaltecer tus atributos. Identifica tus detonadores y aléjate de ellos. Si después de que te metes a Instagram, hablas con X persona o consumes ciertos contenidos, te sientes una papa deforme, es momento de decirle bye bye de tu vida. ¿Te gustó este video? Compártelo. Y si te gustaría colaborar en Al 100, escríbenos un DM en arroba isatmx. ¡Suscríbete al canal!